El pronóstico para la jornada indica que vamos a arrancar con una linda temperatura, una mínima que estará entre los 18 a 19 grados, lo que está generando que tengamos un buen descanso nocturno, en las temperaturas mínimas han cedido como las máximas, máxima de la jornada que se ubicará en los 32 barra 33 grados. El cielo se va a mantener con muy poca nubosidad y vamos a tener soplando vientos leves a moderados del sector sudeste. Esta orientación del viento es lo que trajo también un pequeño alivio en las temperaturas. Pero vamos a tener un cambio de masa de aire. ¿Cuándo se va a dar? A partir del día jueves. Pasamos a ver el pronóstico extendido. Jueves, que va a arrancar con tiempo inestable, con chances de lluvias y tormentas que hablábamos ayer durante la mañana, ayer a la tarde mejorando. Bueno, se extiende un poquito más el mal tiempo. Puede afectar parte de la tarde. Lo que vamos a tener es bastante viento del sector sur durante la mañana. Rafa de viento que puede superar los 50 kilómetros por hora. Y esto va a generar lluvias y tormentas y cambio de masa de aire. Se nota ya el descenso de temperatura. Mínima de 19, máxima de 28. Se irá notándose el descenso de temperatura. Fijate, viernes mínima de 15, máxima de 24 grados. Aquí tendremos un cielo con nubosidad variable. Vientos moderados que van a estar soplando desde el sector sur. Y sábado, ya lo que es el comienzo de un fin de semana extra largo, arrancará con ambiente fresco. 12 grados. Precioso. Precioso. Es para salir con un abrigo. ¿Sí? Sí, sí, 12 grados. Sí, 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 sí. Una camperita. Mirá que hay gente que se pone abrigo ahora con 19. Hay de todo. Sí, sí, sí. Hay de todo. Pero con 12 graditos, una mañana fresquita. Y la máxima de la jornada se ubicará en los 26 grados. Ya de a poco comienza a recuperarse la temperatura. Aquí ya tendremos ascenso de temperatura que comenzamos a notar durante el sábado. Se va a dar durante el resto del fin de semana largo hasta llegar un martes con una máxima que podría estar ubicándose entre los 32 a 33 grados. El domingo nos llegamos a los 30. Recién el lunes podríamos llegar a los 30 y casi podremos superarlo. ¡Gracias!